Una joven princesa va despertando la atención de todos, se trata de la hermosa Melusina Ruspoli. Y es que aparte de su belleza y frescura o de pertenecer a una de las familias más aristócratas de Europa, la italiana se ha convertido durante esta época de aislamiento en una de las chicas del momento a través de sus publicaciones en las redes sociales. Melusina, que tiene nombre de hada, es hija de Alessandro Dado Ruspoli, que además de ser príncipe, fue actor y uno de los conquistadores más conocidos de sus tiempos, inspirando la cinta de Fellini titulada La Dolce Vita. También es hija de la exmodelo francesa Teresa Patricia Genest, por lo que su atractivo le viene muy merecido y de ambas partes. Con más de 20 mil seguidores en sus redes sociales, la princesa nos cautiva con sus looks, con las imágenes de sus viajes, su pasión por los caballos y su gusto por lo histórico y exótico. Así hemos visto cómo Melusina ha compartido sus semanas de confinamiento en el majestuoso Viñanelo, ubicado a una hora de Roma, literalmente como una princesa encerrada en un castillo. En esta antigua fortaleza militar que fue donada a su familia hace 500 años por el Papa Pablo III, la princesa se pasea entre sus jardines y sabe captar las imágenes más impresionantes para el disfrute de sus seguidores. Pero Melusina es mucho más que una chica bonita o una it girl. Es una mujer inteligente, estudiosa y audaz que se ha preparado en las áreas de moda y mercadeo. Además tiene grandes sueños y uno de ellos es convertirse algún día en la ejecutiva de relaciones públicas de alguna de sus firmas favoritas, entre ellas Valentino, Armani y Chanel. Así que a nadie debe sorprender que estemos escuchando más de Melusina Ruspoli de aquí en adelante. Quédate con Hola TV.